¡Hola Nijoneros y Nijoneras! Bueno, es un vídeo muy cortito porque os quiero avisar de que en el Instagram del canal tenéis un sorteo activo que es por San Valentín y es... bueno, no lo puedo hacer vía YouTube porque con la persona que voy a colaborar pues ella no utiliza YouTube, entonces... y aquí mi gatilla que quiere ser la protagonista de Nujia bueno, pues ella no ha usado YouTube, entonces tenemos que usar Instagram y seguramente que ya la conocéis porque ya la he mencionado en el canal varias veces y bueno, pues subí un vídeo en el cual os enseñó una caja enorme que tenía un montón de cosas de manga, anime de Japón y fue ella la que me mandó esa caja, que tenéis un vídeo hecho en el canal y bueno, pues vamos a colaborar juntas en este sorteo que me parece maravilloso que yo creo que a muchos os va a interesar es un sorteo manga con una lámina que la lámina es preciosa, os la voy a enseñar, es maravillosa tiene un lettering impresionante con unos tonos azules, rosados, increíble, maravilloso que además tiene como así un volumen acuoso, le ha dado un toque acuoso y parece que quieres tocar las letras bueno, Tama, no les enseñes el culillo, hombre y es maravilloso con una imagen pues muy sollera que también le da un toque así por San Valentín y me parece una imagen súper súper bonita y aparte de la lámina tenéis un manga que hemos escogido un manga que pues bueno digamos que durante un año he hablado mucho en este canal porque hasta que lo he completado y es Sonenot de Yuki Kamatani es un manga maravilloso y aunque bueno, no es un manga sollero pero como el amor tiene muchas formas pues yo creo que es perfecto para regalar por San Valentín entonces vamos a sortear el primer tomo de Sonenot de Yuki Kamatani como os digo que está licenciado por Tomodomo tenéis la reseña en el canal si queréis pues saber más cosas acerca de este manga os lo dejaré en la caja de descripción y me parece un manga maravilloso tiene 8 tomos en total y mirad que dibujo más bonito a mí me gusta muchísimo como dibuja Yuki Kamatani y creo que es un manga que transmite mucho amor y bueno, creo que es ideal para un día de San Valentín a que es un Seine gracias autobús están los autobuses al lado de mi casa y bueno, creo que para San Valentín creo que es un manga muy perfecto porque bueno, pues como os digo el amor tiene muchas formas y en este manga les cuenta la historia de Aoi que es este chico de aquí que es bastante sensible a los sonidos y a la música en concreto tiene un talento impresionante para la música es un niño soprano entonces digamos que esa sensibilidad hacia los ruidos le ha hecho que socialmente sea pues digamos muy sensible con los sentimientos de las personas y se muda a una nueva ciudad y bueno, pues entra en un nuevo instituto donde hay un coro se integra en el coro y bueno, pues son historias de la vida entonces intenta participar en algún concurso y se encuentra con un rival impresionante que también es un niño soprano increíble un niño ruso que ya veréis los rifirrafes que tienen la amistad que crean es que es maravilloso o sea, maravilloso este manga el desarrollo de la historia es increíble y os lo recomiendo muchísimo así que pues si os interesa podéis participar en este sorteo y si podéis empezarlo pues tenéis aquí una oportunidad de poder hacerlo y bueno, sentimos mucho pero el sorteo se queda a nivel territorio español no podemos hacerlo todavía internacional no os preocupéis porque algún día cuando yo tenga ganancias en Youtube si es que algún día llego a tener ganancias en Youtube no os preocupéis porque yo sin duda haré un sorteo internacional por ahora no se puede pero en un futuro seguramente que sí se podrá entonces es solamente a nivel España o sea, Islas Incluidas dentro de Melilla así que nada pues os invito a que participéis abajo en la caja de descripción os voy a dejar todos los datos todos los links para que podáis ir a participar en este sorteo que los requisitos son muy fáciles de hacer si los seguís todos tenéis casi tres oportunidades para conseguir la lámina y el tomo así que no desaprovechéis esta oportunidad y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo matane y mucha suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!